¿Cuál crees que sea la mejor versión de Darth Vader? O mejor aún, ¿cuál es tu versión favorita? ¿Qué tal mis queridos wampas? De verdad que me da mucho, mucho gusto verlos de nuevo por aquí. Miren, incluso me puse mi playerita de Lord Seed porque estoy muy emocionado por este tema que vamos a platicar el día de hoy. Miren, siempre que ha aparecido en pantalla nos impacta. Así fue en la trilogía original, así fue en las precuelas, así fue en Rogue One, en Rebels, incluso la primera vez que apareció en la serie de Obi-Wan Kenobi. Su figura la tenemos grabada en la mente. Por eso es un icono de la cultura pop. Y por supuesto, desde siempre ha sido un juguete maravilloso. El diseño simplemente es genial. Y la verdad es que muchas marcas han hecho un excelente trabajo reproduciendo al Seed Lord. Sobre todo Hasbro. Imagínate, hay 119 versiones de este personaje. La primera apareció en 1978 como parte de las 12 originales de Kenner. Las últimas dos aparecieron en el 2021. Es más, aparecieron cuatro figuras en el 2020, hace dos años. Y creo que tenemos tres o cuatro en preventa. Porque además acaban de anunciar la versión de la serie de Obi-Wan Kenobi. Tanto para Black Series como para Vintage Collection. Ha aparecido en todas las líneas, en todas las colecciones, en todas las medidas. Y por supuesto, entre todas ellas hay joyas muy cotizadas. Como la Kenner con el sable doble telescopio. Mira, nada más fíjate cuánto cuesta. Tenemos Vaders dorados, plateados, blancos, rojos, azules, multicolores. Bueno, como te digo, hay de todo. Desde 3.75 hasta 6 pies. O sea, tamaño natural. Como es esta versión de Gentle Giant. Que pues, como puedes ver, es una reproducción de la Kenner. Está genial y es enorme. En fin, creo que es de los personajes más populares. Y por eso ha sido reproducido tantas veces. Entonces, me quedé pensando en algo. ¿Cuál será su mejor versión? O ¿Cuál es la más vendida? O la que casi todos los coleccionistas tienen. Entonces, y como es de costumbre, hice una encuesta en nuestro grupo de Facebook Nación Wampa. Ahí les pregunté todas estas dudas. Y la verdad es que las respuestas fueron muy interesantes. Antes de leerlas, te quiero dar unos números que me llamaron mucho la atención. La versión más reproducida hasta este momento es la del Imperio Contraataca. Y me refiero a las que vienen empacadas con motivos de la película. O con motivos incluso de cómo aparece el personaje en pantalla. Desde 1980 han sacado 33 versiones para esta película. Y la que menos tiene es la que apareció para Rogue One. Esa únicamente cuenta con dos versiones. Hechas para Una Nueva Esperanza, I-29. 15 para El Regreso del Jedi. 14 para La Venganza de los Sith. Una versión de Shadows of the Empire. Una versión de Rebels. Una versión de Galaxy of Adventures. Uno para Star Tours. Y ediciones especiales hay 20. Obvio todas pertenecen a Hasbro. Como puedes ver, es muy complicado elegir solo una. Por eso pedí ayuda. Entonces, como te comenté, hice esta publicación en Nación Wampa para sacar un poquito más de información. Y puse tres preguntas. La primera, ¿cuál fue tu primera figura de Darth Vader? La segunda, ¿cuál es tu figura favorita de Vader? Y la tercera, ¿cuál crees que es la mejor versión del Sith Lord? Entonces, vamos a leer. Llegamos con Will Contreras. Dice, mi primera figura fue la de Rogue One de The Vintage Collection. Mi figura favorita es esa, porque es la única que tengo y espero que saquen las de Kenobi. Y la mejor creo que es la de Hot Toys del Imperio Contra Ataca. Excelente, ya le puse like. Joaco Ejponce. ¿Cuál es tu primera figura? La primerita que tuve de Vader, de la versión de Luke de Dagobah. Creo que es de la colección Power of the Jedi. Sí, efectivamente es de esa colección. ¿Cuál es tu figura favorita al momento? La de The Vintage Collection de Rogue One. Otra más, otra más para esa cuenta. ¿Cuál crees que es la mejor versión del Sith Lord? La Black Series Episodio 5. Nos vamos con mi querido amigo, el Dr. Luis Guillermo. La primera bootleg, yo creo que con el molde de Power of the Force, allá por 1990. Allá por los 90, mi favorita también es bootleg, pero es Vader que mide 50 centímetros. Muy bien hecho, por cierto. Y la mejor creo que es Vader de Rogue One de Vintage Collection. ¡Wow! Ya van tres votos para esa. El profesor Roberto Jufré. La primera figura de Darth Vader fue la Kenner 1978. 78, mi figura favorita es una Power of the Force a la que se le quita el casco y se ve la cara de Anakin. Y la mejor figura cree que es la Samurai de Bandai. Daniel dice, mi primera figura de Vader me la heredó mi papá hace muchos años. Mi figura favorita es de Emperor's Rat de Saga Collection 3. Entonces, fíjate que esta que mencionas como tu figura favorita, no sé, es posible que yo la esté confundiendo, sobre todo que esté confundiendo la colección. Pero sí, esta es la que yo conozco. No se llama Emperor's Rat. Se llama, como puedes ver, Batalla de Endor. Pero bueno, trae los rayos del emperador en la cabeza y es lo que simula esa misma versión. Al menos en otras colecciones, así la llaman. Pero bueno, aquí la de Saga la llamaron así. Es muy buena también. Y Daniel dice que para él la mejor figura hasta el momento es la de Vader de Black Series del Imperio Contraataca. Otro voto para allá. Dice mi querido amigo Raúl Kenner, Vader de 1979. Y mi favorita es la Vader de Black Series del aniversario del Empire Strikes Back. MacArthur Gómez. De chico siempre que hice un Power of the Force, que era la línea con la que crecí y jugué, nunca me pude hacer de ella. Y ahorita de grande adquirí la Vintage Collection de Rogue One, que es esta que tenemos en pantalla. Otra vez. Se me hace muy bonita y creo que es la mejor versión al menos en 3.75. Si tan solo se le quitar el casco, sería la versión definitiva. Juan Carlos Moreno. Mi primera figura de Vader fue Lily, le di y aún la conservo completa. Wow. Dice, favorita. Una difícil decisión porque tengo varias, pero si escogiera sería la de Anakin Skywalker Battle Damage de la línea Revenge of the Sith del 2005. Ya que el nombre de la pieza, dice, ya sé que el nombre de la pieza no es Darth Vader, pero para el momento que representa la figura de Anakin oficialmente ya es el señor de los Sith. La razón es que es una de las figuras más perturbadoras, inquietantes y tétricas que se han hecho del personaje. Para mí, que soy coleccionista de escala 3.75, creo que hay dos mejores versiones de Vader. La número 26 de Black Series de 3.75, que es esta que tenemos en pantalla. Y bueno, la otra que también propone es la de Rogue One de Vintage Collection. Así es que con esto se está colocando a la cabeza esa versión. Nos vamos con el buen Ederson Rider. Este Titan Hero fue mi primera figura de Vader. Y aquí lo podemos ver. Qué lindo está. Muy bonitas estas piezas, estas Titan Hero. Mi figura favorita es la del episodio 5 de Black Series. Otro voto más. Creo que la mejor en cuanto a Hasbro serían las de 30 aniversario. Y la Black Series del episodio 5, la que acabamos de mencionar. Y en general, las Hot Toys. Creo que las Hot Toys las hemos mencionado poco. No ha habido como muchos que digan que sea la mejor versión. Pero definitivamente, si hay una versión que hay que voltear a ver, es la que se hizo para el Imperio Contraataca. Ve la presentación, caray. Es simplemente genial. Mi amigo Freddy. Buenas tardes. Mi primera figura de Vader fue The Power of the Jedi de Emperor's Wrath. Mi figura favorita es la Black Series 40 aniversario. Y la mejor versión es de Hot Toys del Imperio Contraataca. Te digo. Daniel Rivera. Mi primera figura de Vader es la de Saga Collection. La del Imperio Contraataca. Mi favorita es la 30 aniversario. Hecha para una nueva esperanza. O sea, qué buena colección es 30 aniversario. Y esta versión de Vader en particular, la que tenemos en pantalla, a pesar de que está hecha para una nueva esperanza, el casco se le remueve. Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Mi primera figura, Darth Vader 375 de Lily Lady. ¿Ok? La figura favorita es la Bird of Vader de la línea Legacy. Y para Gerardo, la mejor figura es la Black Series del episodio 5. Felipe, Darth Vader, Kenner 1977. Yo supongo que esa fue su primera figura. Su figura favorita es esa, la de 1977. Y también está de acuerdo que la mejor versión es la perteneciente a Hot Toys. Miguel Martínez. Mi primera figura de Vader es la de 12 pulgadas. Lily Lady Lady. ¡Wow! Esa figura, si no me equivoco, ha ganado mucho valor. Mi figura favorita es la Lily Lady de 375. Y la mejor figura es la Black Series línea azul porque se le quita el casco. Es lo que les decía hace un ratito. Es una excelente pieza. Y es la primera vez que alguien la menciona. Mi amigo Casady, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía por acá. Mi primera fue Lily Lady. Después la regalaron y años más tarde me hice de la línea azul. Es la que tengo actualmente y es mi favorita. Y para mi gusto, esa de la línea azul es buena porque trae casco removible. Bueno, al menos otro voto más para esa figura que también a mí se me hace de las mejores. Adolfo. Mi primera figura de Darth Vader fue una figura Lily Lady por los años 80. Actualmente mi figura favorita de Vader es la Black Series 6 pulgadas correspondiente al Imperio Contraataca. Y la mejor versión ando en casa de una Hot Toys que creo que es de las mejores. Tú y muchos, mi querido Adolfo. Edgar. Mi figura de Darth Vader es marca Lily Lady tamaño 375. Muy bien. Mi primera figura, Darth Vader Kenner. Fui de los primeros niños mexicanos en tener figuras antes de que las fabricaran aquí en México. Mi figura favorita es la Black Series del 40 aniversario. Yo pienso que habla de la del Imperio Contraataca. Así es que otro voto más para esa. Y la mejor figura es una Hot Toys. Charlie. Mi primera figura Darth Vader que compré fue una Hasbro 2001 que es esta, las de Power of the Jedi. Bueno, esa es la fecha del 2001 o las que aparecieron en ese momento. La que más me gusta es The Vintage Collection también de Empire Strikes Back. Y la que se me hace mucho mejor es la de Black Series. Quique. Mi primera fue una Lily Lady que aún conserva. Su figura favorita es la Black Series del 40 aniversario. Otra más para el 40 aniversario. Ya que se la regaló también el buen Robert Di Razo de Geek Collectors. Mi primer Vader. El de Lily Lady. Mi favorito. El de The Power of the Force. De Freeze Frame. Que es este que tenemos en pantalla. E indiscutiblemente el mejor es alguno de Hot Toys. Eduardo. Mi primera figura de Vader es de 12 pulgadas del 77 que me regalaron esa Navidad. Mi figura favorita es esa por el cariño que representa de mi abuelita que me la regaló. La mejor versión es complicado pero me gustan mucho las versiones de edición especial. Fernando. Mi primera figura de Vader fue una de Power of the Force de cartón naranja. Que claro que fueron las primeras versiones que aparecieron de las de Power of the Force. Mi figura favorita de Vader es la que aparece en Dagobah de la colección de Power of the Jedi. Y que es esta que bueno se le quita parte del casco y se ve el rostro del look. Está increíble. Y por último a mi gusto la mejor versión es el Vader de Rogue One de la Vintage Collection. El arquitecto Daniel. Mi primera figura de Vader es la Black Series de 375. Esa es muy buena la que ya platicamos. Mi figura favorita es la de A New Hope de 375. Y en lo personal la mejor figura de Vader es de Rogue One de Vintage Collection. Otro voto más. Y tenemos a Mai González. Mi primera figura de Vader fue una Kenner del 77. La favorita son los Vaders que en el pecho unen su capa simulando una cadenita. Bueno hay muchas versiones con esa. Y el Vader de Black Series Episodio 5 de la línea azul es la favorita. Definitivamente para 6 pulgadas la mejor versión que hay es la del Imperio Contraataca. Ya sea la del 40 aniversario o sea la que apareció en la caja línea azul. Las dos bueno que son las mismas figuras básicamente lo que cambia es el empaque son creo que hoy en día la mejor versión de Vader que hay. Para 375 quedó muy muy claro que la mejor versión que hay hoy en día es la hecha para Rogue One. Te puedes dar cuenta que sí coincidimos en muchas cosas. Aparecieron versiones muy interesantes. Si tú no participaste en esta encuesta por favor platícame cuál es tu Vader favorito. Cuál fue tu primera figura. Platícamelo todo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos wampas les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias por haberle puesto play y pues nada nos vemos en el siguiente video.